Hola, ¿tienes un minuto? Si la semana pasada estábamos hablando de lo mejor de 2019 en Personal Branding, esta semana toca hablar del lado oscuro, lo peor de 2019 en Personal Branding. Y es que efectivamente hay muchos aspectos, uno de ellos son las malas prácticas digitales que configuran de alguna manera lo que sería la peor parte de todo esto. Entre las malas prácticas digitales yo destacaría tres. Una es, por ejemplo, los etiquetadores natos, aquellas personas que se dedican a etiquetar a todo el mundo, aunque esas personas no tengan ninguna vinculación con el contenido en cuestión. El segundo sería, como mala práctica digital, esas personas que se dedican a crecer en su red a base de seguir a muchas personas y luego dejarlas de seguir, cuando ya esas otras personas les han devuelto el seguimiento. Esos yo los llamo idiots directamente. Y habría un tercer grupo que son, por ejemplo, cuando piden contacto en LinkedIn, todos aquellos que aprovechan la petición de contacto para, en fin, decir que venden su Opel Corsa y empezar a poner enlaces de que venden iPhones de segunda mano y todo eso. Eso no es bueno, ¿vale? Eso son malas prácticas. Luego también os diré una cosa. Con un producto o con un servicio competimos. Con una marca no. O por lo menos no tanto. Es decir, un producto lo puede tener todo el mundo, un servicio lo puede tener todo el mundo, pero una marca que contiene un campo de significados mucho más complejo, mucho más rico, que incluye un propósito, que incluye una misión, que incluye unos valores, que incluye una propuesta de valor, que incluye un territorio. Eso no lo puede tener todo el mundo. Luego también estaría este grupo que podríamos llamar Desconozco, luego Critico. Son personas que critican todo, pero lo critican por desconocimiento. Es decir, no se han leído ni siquiera un libro, ni un post sobre la materia de alguien que tenga cierta autoridad, pero ya lo critican. ¿Por qué? Porque es una novedad, porque es un neologismo, porque es un anglicismo. Y os dejo con esta vista de los paisajes que hay aquí del Montseigne. Estoy en el santuario del Corredor y nos vemos la semana que viene. Gracias por ver el video.